¡Qué divino! ¿A dónde nos vamos? Estamos en la etapa 3. Hoy comienza la etapa 3. Hemos pasado la etapa 1, la etapa 2. Recuerden que estamos recorriendo. Esto es la previa del eclipse. Contame desde el principio. Etapa 1. Claro. Arrancamos por la costa, por la zona de las Toninas. De ahí nos fuimos moviendo. José se llevó en paracaídas en Chascomús. Terminamos en San Miguel del Monte. Después ayer salimos hacia la zona de Lobos, de Chivilcoy, de Junín. Y hoy estamos saliendo de Junín porque... Estamos hablando de la ruta del eclipse. Claro. Es la zona en donde se va a ver el eclipse total dentro de 8 días y unas horas. ¿Qué eclipse total? Total de sol. Increíble. Inédito. Estamos haciendo la previa. Y esta es la etapa 3, que ya está en vivo con mi compañero. ¿Qué haces, José? ¿Cómo estás? En nombre de todos los riesgos. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan? ¿Qué haces, querido? Estamos saliendo de Junín. Hola a todos. Hola, José. Buen día. Estamos... Hola, Roxy. Buenos días. Lape. ¿Cómo andan? No, Lape no. Fue Diego Poggi que te saludó. Me habló. Lape le mandamos un beso. Perdón, ¿qué voz? Mirá. Pero está Franco Mercurial. ¿Tienen los dos la misma voz? Claro. Pensé que era la voz de Lape y era la de Poggi. Bueno, señores, estamos saliendo de Junín. Ahora mismo, un saludo a Dieguito. Estamos saliendo de Junín. Hay un poco de niebla que seguramente se acentúa de ahora cuando salgamos a la ruta. Y vamos hacia el norte. Junín está ubicado en el norte de la provincia de Buenos Aires. Es por donde nos vamos a mover en esta tercera etapa. Y hoy vamos a cambiar de provincia. Hoy vamos a salir de Junín en la ruta, camino a Rojas, que son un poco menos de 50 kilómetros. Nos dijeron que está Rafael Obligado, que es un pueblito que está metido un poco de la ruta. Por ahí nos están esperando en la misma ruta. Nos dijeron los bomberos que capaz que estaban ahí. Y después llegamos a Rojas, donde vamos a ir a una escuela primaria y a un jardín de infantes, donde yo ahora los datos se me escapan un poquitito, donde hicieron bastantes actividades referidas al eclipse. Y ahí sí vamos a empezar de a poco a acercarnos, ¿no? Porque faltan más de siete días, pero de todas maneras casi ocho, ¿no? Casi ocho días. De todas maneras tenemos que ir enfocándonos en lo que va a ser este evento único que nos convoca a este recorrido. Y después seguís hacia Pergamino. Y por último, cruzando la provincia, como vos decías, en Venado Tuerto, que va a ser el cierre de esta etapa tres, José. Sí. Exactamente. Vamos a intentar sobrevolar algunas de las ciudades también, porque tenemos invitaciones a abuelos para conocer las ciudades desde arriba. Así que seguiremos entonces mostrándoles de diferentes ángulos siempre. Porque llegamos a los lugares, por suerte hay mucha gente esperándonos, pero queremos también mostrarles un poco los pueblos. La gente obviamente que quiere mostrar su pueblo, quiere verse y que sus familiares lo vean en la tele. Eso hicimos durante el día de ayer. Pero ahora también queremos llegar a los lugares y conocerlos y que ustedes también los conozcan. Porque solamente una vez en la vida van a tener un eclipse total en su pueblo. Escuchame una cosa. Vos sabés que, no quiero adelantar mucho, pero me contaron que quizás en Venado Tuerto hay como un museo de autos antiguos y que me parece que te van a esperar y te van a... No quiero decir más nada. Así que manténganse en contacto con la pantalla de TN. Y una pregunta. ¿A qué hora más o menos calculás andar por Rojas? Bueno, depende de lo que nos vayamos encontrando en el camino. Son 9.40 y también de la gente, en algunos lugares pasamos saludando a la reina de la primavera de Montehermoso. ¡Fenomóvil, nene! ¡Fenomóvil! Tenemos que, tenemos, claro, así nos llamamos. Es un fenomóvil, así que nos rompe el corazón. Sí, sí. Quiero ir al corazón, hablando de corazón, quiero ir al corazón de la gente, porque en definitiva eso es lo que importa. Estamos hablando de un fenómeno que tiene que ver con el tiempo, pero tiene que ver también con la gente. Por eso elegimos recorrer el interior del país. Este fin de semana me tocó vivirlo en persona en Iguazú. ¿Qué pasa cuando llegás a los lugares? ¿Con qué te recibe la gente? ¿Cómo es la reacción? Tremendo. Quiero que te sentes eso. Bueno, empiezan a corear el nombre del lugar. O sea que lo primero es el orgullo que ellos tienen por su ciudad, por su pueblo. Y después van alternando. Han llegado a corear hasta el nombre de Fierita, que llega antes en la camioneta y hace los contactos, que es uno de los ayudantes que tenemos acá en el viaje, de los cuales no nos vamos a hacer cargo de ninguna de sus acciones. Bien. Y después, nada, fotos y saludos, y se sacan fotos y con el dedo del lado de afuera del vidrio nos escriben los nombres de las ciudades que vamos recorriendo. Así que por suerte ya tenemos ese registro que dura un rato, porque después cuando salimos a la ruta y con alguna llovizna, con alguna niebla también, nuevamente el micro vuelve a su estado estándar de esa suciedad de ruta. Y nada más que cariño y buena onda. Eso es lo que recibimos en cada lugar. Obviamente regalitos también, que les pedimos por favor que no nos regalen. ¿Qué te regalaron? ¿Qué te regalaron? Bueno, los libros que tenemos acá de los escritores de Chivilcoy. Mirá vos. Donde estuvimos en la Casa de la Cultura, así que unos genios también. Nos regalaron pines, nos regalaron media luna, nos regalaron las pepas de San Miguel del Monte, que es la capital mundial de la pepa, las mandarinas, empanadas. Bueno, me están diciendo cosas que ni me enteré. Ah, ¿viste? Pastelitos también parece que... Ni las viste. Che, escuchame. Y muchos dibujitos, muchos dibujos que van a venir a ver el eclipse con nosotros los dibujitos. Vamos a poner todos los... Vamos a hacer la ruta de los dibujitos. Escuchame, está yendo por la ruta 188, para que quede claro, ¿sí? Vas hacia Rojas y después en Pergamino, vas a pasar por Agustín Roca, Rafael Obligado, antes de llegar justamente a Rojas. Y lo digo por si la gente anda por ahí y se quiere asomar, ahí en la rotonda o en la entrada y te quiere saludar, como vos lo dijiste, puede saludar a nuestro hermoso y querido grupo del Fenomóvil, que va recorriendo lugar por lugar, donde, José, en ocho días y unas horas, se va a hacer de noche... Ay, Dios. Antes de la tarde. Se va a hacer de noche durante cuántos minutos? Dos minutos promedio. Dos minutos. José, ¿con quién estás? Nombremos al equipo. Bueno, el equipo está conformado por Mariano Hernández, Hernán Pereira, el gallego Poce, está Mati, está Chispa, está Pablito Siriel, y está Juan Pablo Chávez, está Matías, está Laurita, está Nilo, está Fierita también, y están Gustavo y Gastón, los choferes. ¿Me olvidé de aquí más? Y Nilo. La china ya la nombré. ¿Dónde está Nilo? Impresionante. Y Nilo, que anda por acá. A ver, Nilo. Por favor. Nilo. Está acostado. Está acostado. Ah, déjalo, déjalo. Está acostado, Nilo. Está acostado. Le respetamos los tiempos, no lo podemos sobreexigir, porque tiene un contrato. A cara de perro lo firmó el contrato. Mirá cómo estamos, que siempre miró TN a la mañana y los envidios que están tomando mate. Esto sería como la fila de un grupo musical, digamos. Ustedes están en el fenómeno móvil. Sí, pero no sabemos tocar nada. No saben tocar, no. Claro, vos sí, no te agilé. Claro, escuchamos una cosa. Bueno, no, ojo que los podemos sorprender, Roxy, porque hay varios integrantes de este colectivo que... Sí. Hay tres guitarras, por ejemplo. Mirá. Ah, 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 ah. ¿Para qué? Bueno, vamos a ver si en estos ocho días metemos un tema. Y nosotros con la cuarta, viste ahí. Mendrían a ser como los Rolling Stones del tiempo, ustedes. Son los Rolling del tiempo. Exactamente. Claro, muy bien. Vos serías Mick Jagger. Exactamente. Escúchame una cosa. No, está más joven. Sí. No, claro. Mick Jagger está más joven. ¿Cómo? ¿No viste bailar? ¿Qué semana o no? ¿José? ¿Escuchaste a Franco? No, obvio. Sí, no. Yo no puedo, ¿no? Tiene razón. Mick Jagger no sé qué hace. Pero bueno, no sabemos qué hace. Pero... No, no. Pero la verdad es que lo envidio. No, no, no. Escúchame una... Lo envidio. Bueno. Es así. Cuéntenos... Estamos por cruzar la ruta 7, ¿eh? ¿Quién? Vamos. Esta es la ruta 7. La ruta 7, muy bien. Que une Buenos Aires con Mendoza y que ahora vamos a cruzar hacia el norte y después nos cruzaremos con la ruta 8, calculo. Nunca un puente. Antes de llegar a Pergamino. Así que ahora estamos atravesando. ¿Eh? ¿Cómo? Nunca un puente entre ruta, pero bueno, déjalo ahí. Y bueno, es verdad. El punto es que la ruta 7 es la que después está cortada, ¿no? A la altura... Sí, de la Vicasa. Ya me olvidé de los puertos. A Arón Castellano, ¿no? Claro, exactamente. Ahí se corta y hay que retomar por otro lado, pero por suerte no nos toca cruzar por esa zona tan complicada y tantos años que estaba cortada que volvió y que ahora se volvió a cortar por la crecida de la lluvia. Esto es Curín, señores. Ahí de fondo. Vamos a reiterar... Y les dejamos nuestro agradecimiento. Vamos a reiterar qué es un eclipse de sol, qué diferencia con otros eclipses, cada cuántos... Claro, estamos haciendo una previa, Roxy, esto es toda la ruta, para que quede claro. Ya a medida que nos acerquemos a la fecha del evento vamos a hablar un poquito más de todas las protecciones, pero esto es todo lo que es la previa de los lugares que lo van viendo. Es ni más ni menos que la luna se interpone por delante de nuestro sol y lo tapa absolutamente. Es un evento, como te decía, José, totalmente, por completo, en esa franja que José está recorriendo, que el fenomóvil va recorriendo en cada uno de estos pueblos. Pero por eso te decía, José, que la probabilidad de que vuelva a tocar exactamente en esa franja es prácticamente nula para nuestras vidas. No lo van a volver a ver en esa zona. Ah, sí. Claro. Exacto. No, no, no hay forma. De hecho, son más de 300 años hasta que vuelvan a repetirse la secuencia de eclipse, o sea que no. Y de hecho, dejame decirte que de manera total se vuelve a hacer de noche en un pueblo de estos en particular también es prácticamente nula. Por eso les digo que es el eclipse de sus vidas a cada pueblo que vamos. Para los porteños también. Así que hay que estar muy, muy atentos al próximo 2 de julio. Ustedes dirán, ¿siempre los eclipses son únicos? Y generalmente sí, es muy difícil que se den dos eclipses en las mismas condiciones. Los de sol son muy distintos unos de otros. Los de luna son más parecidos. Los de luna puede estar la luna más cerca o más lejos, pero generalmente se eclipsa y está a más de 40 minutos y puede estar hasta varias horas eclipsado. La luna se puede ver más grande o más chica. ¿Se acuerdan, no, del último super eclipse de luna roja? Sí, de África. Tenía que ver con eso, que la luna estaba muy cerca y muy grande. El de Sudáfrica lo vimos desde ahí. Ese en particular era muy largo. Era el más largo de los últimos 100 años porque la luna iba avanzando muy despacito por la sombra que generaba la Tierra y eso la tuvo como... Una hora y media. No sé, como tres horas. No me acuerdo exactamente, sí, pero... A la tarde, entonces, a las cinco y media de la tarde. El 2 de julio, que es el martes que viene, no mañana, sino el otro martes, va a empezar desde muy temprano, de las 12 o una del mediodía en algún punto del Pacífico y va a ingresar al territorio argentino si mal no recuerdo, José, cerca de las cuatro de la tarde. Exactamente, sí, el eclipse empieza en algún lugar del planeta donde nadie lo va a poder ver o salvo algún millonario o algún, no sé, alguien que esté con un crucero en el medio del Pacífico que deudor que es algún pescador, pero después de los terrenales lo van a poder ver la gente de la Isla de Pajua primero que nadie, no de manera total, ahí va a ir Nelson Castro en un avión que va a salir desde la Isla de Pascua y va a viajar hacia el norte una hora para posicionarse en esa línea de totalidad, una línea de totalidad que es una especie de B invertida, desde el centro del Pacífico pasa por Arrí, por el norte de la Isla de Pascua y después se cruza en diagonal con una banda, no roja en este caso, Mate, sino una banda de oscuridad que va a cruzar desde San Juan, Gran San Juan, no San Juan capital propiamente dicho, sino al norte de la ciudad de Gran San Juan y va a ir avanzando luego pasando por diferentes puntos como Chepes, como Villa Dolores, Villa Mercedes, va a pasar por Merlo y después va a venir desde la provincia de San Luis, va a viajar por la provincia de Santa Fe, por Venado Tuerto, entre otros lugares, por Córdoba y por el norte de la provincia de Buenos Aires. Y invitamos a toda la gente de Rojas que te espera con sus cartelitos, con sus fotos, con sus abrazos, a vos y a todo el equipo. Y nos vemos en un ratito en Rojas, José, vayan tranquilos, saludos. Bueno, dale, y si la gente de Rafael, Rafael, ¿qué dije? Obligado, nos está esperando, les invitamos, les levantamos señal así eso también se puede ver aunque sea un minutito y seguimos viaje. Dale.